Hola amigos, vamos a ver cómo alimentar a un paramixo, que esta todavía va acabando la fase de las 6 semanas de cuarentena. Recordad que una vez que pasan el paramixo virus no son contagiosos y pueden volver al palomar. En este caso, siempre que tengáis paramixo, la mitad de los casos no van a comer por sí mismos, la otra mitad sí. En este caso le vamos a dar a mano. Este además llegó muy grave, muy desnutrido y con bloqueo de esófago que le ha costado 25 días superar, por lo cual está yendo más despacio lo normal con su sintomatología PMV y su recuperación, puesto que ya venía bastante catatónico, bloqueo de tricomonas. Entonces le vamos a dar mínimo 3 veces al día, 15 mililitros de papilla para loros en base a agua o en base a suero, según la gravedad del asunto y también le vamos a aportar unos granitos sólidos para que tenga más alimento y esté más contento. Muchos enfermos de paramixo virus comen desde el principio, otros con el tiempo, en pocas semanas, y otros pasan la cuarentena, incluso después, varios meses sin comer solos, esos meses hay que darles de comer. En general, el paramixo virus no es mortal si se trata de las infecciones secundarias y se trata de comer hasta que se recuperan. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver. Agárramelo. Te lo agarro. Vamos a darle la papillita. Recordar que la papilla y la sonda de los paramixos y todos sus aparellajes no pueden ser compartidos con los sanos, puesto que si no estaríamos contagiando a los sanos con la papilla de los insanos. Pues eso nunca, nunca mezcléis ondas, jeringas, papillas, ni ningún material de la enfermería limpia a la enfermería sucia. Y entre pacientes nos desinfectaremos las manos con el gel e hidrógeno alcohólico este. Sí, recordar que también está bien tener como prudencia zapatos para la zona sucia, zapatos para la zona limpia, etc. No, ponle un poco más para acá que si no no se ve. Pues no puedo. Lo pongo yo. Vamos a darle un sólido que le hace ilusión. Es fácil. Hay que ir esperando que vaya tragando porque está todavía un poquito catatónico. Ñam, ñam, ñam. ¿Le cuesta? Si le cuesta, ¿qué hacemos? Siempre se le ha tragado, pero si no, pues metemos la sonda para que pase el grano. Los paramixos a veces pues les cuesta incluso tragar, luego ya se recuperarán. Es cuestión de tiempo en paramixovirus. Es cuestión de tiempo en paramixovirus. Los paramixos se quedan asintomáticos para volver a ser liberados. Entonces, bueno, como podemos ver que una paloma tiene paramixo. Tenemos un vídeo en mis amigas palomas YouTube contando todas las consideraciones de este virus tan maligno. Recordar sus características, pues dar vueltas sobre sí mismos, tener vuelo ráctico, no coordinar. Eso es cuando tienes la cepa nerviosa, pero también afecta el digestivo al respiratorio. Pero bueno, tenéis todo en aquel vídeo. Simplemente para que sepáis que no se pega a otras aves, el paramixo de palomas de paloma. Y por supuesto no se pega a las personas y que tenéis que tener mucho control en las infecciones respiratorias y digestivas secundarias que van a entrar mientras está pasando la paramixo. Y hay que... Normalmente se limpian la primera semana en la enfermería. Hay que hacer seis semanas de cuarentena. Esto es separado de otras palomas en su transportín lo más grande posible para que se quede lo más asintomático posible o en su estancia. Y para los rescatistas habituales, recomendamos siempre liberar a las palomas rescatadas, por ejemplo, los pichones huérfanos o alguna otra paloma rescatada que esté herida y recupere el vuelo vacunadas contra la paramixo. Sí, aunque dure solo un año la inmunidad de la vacuna, está comprobado que es el primer año en el que tienen más riesgo de contagiarse puesto que tiene el sistema inmune en desarrollo para las palomas juveniles y pichones. Y siempre queda cierta inmunidad. Pues nada, ya damos por cerrada la toma, esta toma para este peque. Si fuera un pichón le daríamos más granitos ya que tiene que crecer. Ahora mismo este paramixo simplemente tiene que mantenerse. Pues le recupera un poco su condición. Ya. 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 Ya.